Todos pasamos por momentos de dificultades en la vida, momentos en los cuales quisiéramos tirar la toalla, momentos en los que ya no sabemos cómo salir adelante, momentos en que vemos literalmente una montaña de dificultades en frente de nosotros, problemas en el trabajo, problemas en la familia, problemas económicos, problemas de salud, la muerte de seres queridos, tanta dificultad que a veces llega a nuestra vida y nos quita el gozo, nos quita la alegría de vivir, nos quita esa ilusión de la vida y la energía. A veces se nos viene al suelo, perdemos la paz, perdemos la confianza en Dios y estamos angustiados y preocupados. Yo no sé cuál es el problema por el que tú estás atravesando hoy, pero lo que sí sé es que en la Biblia notamos que muchos de los siervos de Dios, muchos de los escritores bíblicos, muchas de las personas que se mencionan en la Biblia sufrieron momentos de angustia, momentos de tribulación. Vamos a ver lo que dice Nehemias 8.10, porque no solamente tú sufres, no solamente yo sufro, hemos sufrido todos los seres humanos, pero los seres humanos que confiamos en Dios, tenemos que aprender a depender de Dios y tenemos que aprender cómo poder llenar nuestro corazón de nuevo de esa energía que solamente se encuentra a través del Espíritu Santo de Dios. Con frecuencia el desánimo y el cansancio aparece en la vida de las personas. Con frecuencia los problemas nos quitan esa ilusión de la vida y nos exponemos a muchas dificultades. Pero veamos Nehemias 8.10. Nehemias 8.10 dice, Todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Luego les dijo, Les cuento qué pasó. Leí Nehemias 8.9 y 10. Les cuento qué pasó ahí. Nehemias era uno de los elegidos de Dios para reconstruir, para restaurar la ciudad de Jerusalén después del cautiverio de Babilonia. Específicamente Nehemias era encargado de la reconstrucción de los muros de la ciudad. Así que Nehemias tenía una gran tarea, reconstruir los muros. Imagínense ustedes, una ciudad completa. Había que hacerle una pared alrededor. O sea, eso era increíble. No estamos hablando de una construccioncita, de una paredita. No estamos hablando de metros, miles de metros de construcción. Y entonces Nehemias era el encargado de la reconstrucción de los muros. Y entonces Nehemias juntó al pueblo. Y el pueblo que había venido de la cautividad estaba oyendo lo que Nehemias estaba leyendo. Y cuando leían la ley de Dios, el pueblo lloraba y el pueblo se entristecía. Y el pueblo sollozaba de tristeza y de pena. El pueblo realmente estaba decaído. Estaba sabiendo que habían pecado contra Dios. Y el pecado que el pueblo había cometido los hacía estar tristes cuando Nehemias leía el libro de la ley. Porque ellos estaban dándose cuenta a través de esa lectura que habían fallado a Dios. Que le habían pecado contra él. Y entonces el pecado los acongojaba. Y cada vez que Nehemias leía, el pueblo lloraba. Y si podemos ver de nuevo la lectura. Nehemias 8, del 8 al 10, dice. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente. Y ponían sentido de modo que entendiesen la lectura. Imaginemos que estaba alguien leyendo el libro de la ley. Y todo el pueblo estaba reunido allí. Y todo el pueblo estaba tratando de entender. Y si alguien no entendía, le explicaban. Así que a modo que todos entendieran. Muy bien. Todo el pueblo lloraba, dice. Oyendo las palabras de la ley. Todos estaban llorando mientras alguien leía. Pero luego Nehemias dice. Luego les dijo. Id. Comed grosuras. Y bebed vino dulce. Porque día santo es a nuestro Señor. Versículo 10. No os entristezcáis. Porque el gozo de Dios es nuestra fuerza. Imagínense ustedes. Aquí vemos que el gozo está relacionado al arrepentimiento. Cuando Nehemias vio que el pueblo lloraba. Lloraba porque había pecado. Porque había fallado a la ley de Dios. El pueblo estaba llorando. Entonces Nehemias les dijo. No os entristezcáis. Eso quiere decir. El llanto que ustedes están. Ahora derramando esas lágrimas. Significa que ustedes están arrepentidos. Pidiéndole perdón a Dios. Por haberle fallado tanto. Cuando escuchaban la ley. Decían. Oh hemos fallado aquí. Hemos fallado aquí. Hemos fallado aquí también. Y lloraban. Y lloraban. Y lloraban. Y cuando lloraban. Entonces Nehemias entendió. Que había un arrepentimiento en sus corazones. Y les dijo. No se entristezcan. El gozo de Dios es nuestra fuerza. El gozo viene ligado al arrepentimiento. Cuando tú has perdido el gozo. No será porque necesitas arrepentirte de algo. Y pedirle perdón a Dios. Y luego dice Nehemias. El gozo de Dios es nuestra fuerza. Cuando tú te arrepientes de los pecados que has cometido. Cuando tú llegas delante de Dios arrepentido por esa situación. Que no ha sido agradable ante los ojos de Dios. Entonces viene el gozo de Dios a tu vida. Y ese gozo de Dios te fortalece. Y eso es lo que Nehemias está explicando. El gozo de Dios es nuestra fortaleza. Es nuestra fuerza. Y les dice. Vayan. Vayan a casa. Coman. Hagan un carnero. Tomen vino dulce. Vino sin fermentar. O sea. No era licor. Sino que vino dulce. Es el jugo de la uva. Y les dice. Hagan un carnero. Coman. Hagan banquete. No se entristezcan. Dios ha escuchado sus llantos. Y Dios ha escuchado y ha visto su corazón arrepentido. Así que vayan. Coman. Y alegrense. Y ese es el propósito de esta reflexión. En este momento. ¿Cuál es el problema que está afectando tu vida? ¿Qué tal si en este momento llegas delante de Dios en oración? Y le dice. Señor. Perdóname. He estado muy lejos de ti. He estado confiando quizás en otra cosa. Pero mi confianza plena no la he puesto en ti. Ahora me arrepiento. De no haber confiado plenamente en ti. Ahora me arrepiento de mis pecados. De los pecados que he cometido. Yo te pido que me perdones. Y entonces el gozo de Dios entrará a tu corazón. Y tú serás fortalecido. Y luego tómate un chocolate. Tómate un café. Un pan. Una fruta. Una comida buena. Como dijo Neemías aquel día. Vayan. Coman. Y beban. Pero no estén tristes. Porque el gozo de Dios es su fuerza. Ahora tú. Deja esa tristeza por un lado. Y empieza a llenarte. De ese favor de Dios. De la presencia de Dios. Y sírvete aunque sea un vaso con agua. Tómate ese vaso con agua. Me di. El gozo de Dios es mi fuerza. Y cambia esa manera triste de vivir. Cambia esa depresión. Cambia tu lamento en baile. El gozo de Dios es tu fuerza. Hoy llegamos delante de tu presencia. En primera instancia para pedirte perdón por nuestros pecados. Perdónanos Señor. Perdónanos Señor. Fallamos muchas veces. Fallamos con nuestra manera de pensar. Fallamos con nuestras palabras. Fallamos con nuestras acciones. Hacemos cosas que después nos arrepentimos y pensamos no hubiera hecho esto. ¿Por qué hice esto? Y te ofendemos muchas veces. Y por esas ofensas y por esas ofensas y esos constantes pecados que cometemos. El gozo se nos va de nuestra vida. Y cuando se va el gozo se va nuestra fuerza. Hoy te pedimos que perdones nuestros pecados. Que nos limpies con la sangre de Dios. Que nos limpies con la sangre de Jesucristo. Tu Hijo amado. Que limpie nuestra vida de todo pecado. Y aquí están nuestras peticiones delante de ti Señor. Peticiones de salud. Peticiones económicas. Peticiones para fortalecer los corazones angustiados a causa de seres queridos que han muerto. Peticiones para poder dar solución a problemas familiares, matrimoniales. Tantas peticiones escritas aquí en estos comentarios. Hoy te pedimos por cada una de ellas Señor. Que tú fortalezcas la vida de todas las personas que han tenido la osadía de escribir una petición acá. Bendice a cada uno. Y Señor llénanos de gozo. Que cuando haya arrepentimiento en nuestro corazón. Tu gozo inunde nuestra vida. Y que el gozo de Dios sea nuestra fortaleza. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Amén.